La capacidad de contagio en esta denominada segunda ola llama mucho la atención la velocidad con la que se está contagiando la gente. Hoy vamos a analizar este tema porque muchos decían esta cepa que está atacando del coronavirus, que es distinta a la primera ola, tiene una capacidad casi el doble o triple de capacidad de contagio. O sea, una persona puede contagiar a tres a cuatro personas, pero en una velocidad increíble. Voy a saludar al doctor Vicenio Prieto, que está con nosotros, el director de epidemiología. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlo. Perdón, ya no estoy en la dirección de epidemiología. Soy ex director. Ex director, sí, sí. Cuéntenos, por favor, desde su experiencia, ¿cómo observa usted el comportamiento de esta denominada segunda ola? Sí, sin duda estamos en una situación de una transmisión mayor que la que hemos tenido a principios de la primera ola, digamos, en el año pasado. La velocidad se da, digamos, y la medimos con lo que nosotros llamamos velocidad de progresión de crecimiento, que se da cuando una persona transmite de uno a uno, digamos, una epidemia de curso lento. Puede subir a uno punto dos, uno punto cinco y se acelera. Cuando es de uno a dos, es una progresión aritmética y esto va duplicando cada cierto periodo el número de casos. Y cuando es de uno a tres, ya es una situación, digamos, casi descontrolada que se va propagando muy rápidamente. Sin embargo, lo que dicen los expertos que están trabajando en Europa es que la velocidad de transmisión, en el caso de la nueva cepa identificada en Londres, sería de 60 a 70 por ciento veces más rápida que esta. Estaríamos hablando por lo menos de uno a cuatro o cinco. Pero es probable que esté circulando porque ha llegado, digamos, a Chile y lo han identificado. Entonces, por ello es necesario cada cierto número de casos tomar muestras y enviar al CDC de Atlanta, que hace la cero tipificación. Es decir, nos dice qué cepa está circulando. Y eso es muy importante que se haga para que podamos identificar lo que tenemos en el país. Pero, sin duda, la velocidad de crecimiento se está incrementando mucho en este brote, que sin duda estamos yendo a una segunda ola ya. Ahora, ¿llama la atención, sí, la capacidad de, decimos, la velocidad con la que se está contagiando a la gente? ¿Esto es porque no estamos con la medida de seguridad? ¿Nos pilló otra vez un poco de prevenido? ¿Es una cepa distinta a la de la primera ola? Yo creo que lo que ha pasado es el descontrol que ha habido, sobre todo en la época pre-navideña. Es decir, la aglomeración de gente es mucho más grande que la que se han dado en los movimientos políticos, hablemos. En las campañas son grupos específicos que se reúnen, pero no es tan masivo. En cambio, en la época pre-navideña, en las compras, en los mercados, hay aglomeración muy grande. Y por ahora, en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, las aglomeraciones son. Entonces, eso es lo que estamos viendo, esa potencial transmisión que tarda, digamos, entre tres a catorce días en manifestarse. Y estamos en ese periodo. Es decir, todo lo que ha ocurrido en la época pre-navideña y de Año Nuevo, lo estamos viviendo ahora. Se están captando todos esos casos de esas manifestaciones naturales, digamos, no políticas que han habido. Doctor, ahora, ¿sería prudente volver a un confinamiento? Tal vez no en el tiempo que se estableció el anterior encierro que vivimos, pero tal vez 15 días, 20 días. ¿Sería lo más prudente en este momento o no? Los países que han tenido éxito en volver a una, digamos, una situación de una nueva forma de vida, diríamos así, una nueva normalidad que se está llamando, han sido aquellos que han tomado medidas paulatinas de suspender las restricciones, con un control absoluto de los sectores a los cuales se está liberando. Entonces, no se olvide que estamos con un problema social, económico, que ha obligado casi a tomar estas medidas. Entonces, el volver a una cuarentena rígida puede ser, digamos, muy cuestionable y dramático. Entonces, es importante que la población asuma que, mientras cumplamos las medidas de restricción, aquellas entidades, sobre todo, que no las cumplen. Hablamos, a ver, mire, en Quillacoyo han quemado los barbijos diciendo que no hay transmisión, y la gente enferma y se muere. Yo recuerdo siempre al ex dirigente de La Paz, Rojas, que murió, o el alcalde de una ciudad de Cochabamba, que negaban y han muerto. Entonces, nos demuestran, nos demuestran que está presente. Es un acto de ignorancia, ¿no?, el quemar barbijos. No ha dejado de circular el virus en nuestro país en ningún momento. Ha descendido, pero no ha dejado de circular. Es porque usar un argumento político de que es esclavizante, de que es someterte al imperio, usar un barbijo, cuando la intención es otra, ¿no? Hay una lógica, un sentido común, de que estamos viviendo una epidemia que está matando gente. Mire lo que es la globalización. Nosotros nos enteramos en este minuto de lo que está ocurriendo en Europa, en Asia, al otro extremo del mundo. Entonces, Europa está sufriendo una crisis gravísima con todo su poderío tecnológico, científico, económico. Pero una ciudad como Londres, un país como Inglaterra, que diga, el sistema está colapsado, se ha salido de nuestro control. Mire, entonces, mire lo que nos puede pasar. Es decir, supongamos que esto de aquí la cepa está. No vamos a poder controlar por ningún modo, porque no lo están pudiendo hacer países con desarrollo de tecnología elevado. Entonces, la posibilidad de volver, como lo están haciendo países europeos, es muy grande. Entonces, mientras no asumamos esto, mire, usted y yo, cumpliendo. Y se puede asistir a muchas de las situaciones. Se puede. Con un mínimo de cuidado, el uso del alcohol en gel. Yo les felicito por todo el control que han hecho acá, porque es indudable que lo más importante para la población es el ejemplo. Claro. Nosotros damos ejemplo, tenemos que tener resultados, porque tiene que incorporarse una nueva forma de vida en la población. Debemos asumir que esto no va a pasar. La vacuna es una esperanza, pero no nos va a cortar de la noche a la mañana. Vamos a estar por lo menos todo el año, o un poco más. Y mientras mantengamos las medidas restrictivas, vamos a asegurar nuestra salud. Qué grato. Doctor, es importante su criterio. El hecho de la vacuna, que mucho se ha cuestionado, pero que al final va a llegar a casi finales de enero. Muy importante es esto para el país. Aparte del impacto psicológico de darte tranquilidad, de que ya hay vacuna, y de que se empiece a vacunar a la gente de primera línea, médicos, enfermeras, personal de salud, como primera instancia. Es importante porque va a, digamos, mejorar las posibilidades de cortar la transmisión. Es importante porque va a permitir que el sector salud esté más protegido, tenga mayor, digamos, cuidado también. Pero lo más importante es que se le dé seguridad a la población. Es importante que la autoridad de salud diga, estas son las condiciones, esta es la calidad de la vacuna, esta vamos a usar, y así. Entonces, todos tenemos que seguir, todos tenemos que apoyar. Porque hay ciertos movimientos antivacunas que hablan, estupideces, que van a esterilizar, que otras cosas. No es posible. No es posible con una vacuna tomar esas situaciones, y menos ir en un país con tantos problemas, digamos, de restricciones en salud, que podamos todavía cuestionar las medidas preventivas que se van a tomar. Doctor, gracias. Doctor Vigilio Preto, que estuvo con nosotros aquí en Malapaís. Importante lo que nos acaba de decir. Gracias por estar con nosotros aquí en Malapaís. Muchas gracias a usted y que Dios nos proteja. Gracias.